hola muchachos estoy aquí para hacer un unboxing y bueno les voy a presentar un producto un producto que a mi parecer es fenomenal aquí está el producto cabe mencionar que no me está patrocinando si ves esto dos págame ya págame ya maldita sea pues aquí dice que es original no sé si creerle la verdad dice que es a beauty put y va a cultivar cultivar así que es un cuarto de crema humectante no sea esto es crema si continúan estos 135 gramos tiene más que las papas ahorita creo dice que es original más en germany a eso es alemania no creo que sí creo que sí bueno aquí viene el instructivo pero está en rano no está en inglés porque dice que el secreto es tu pio es y pietifo pietifo que tiene de ingredientes sodium la hirui y si tiene quien sabrá adiós que tiene no he hecho en alemania perro no mames con razón estoy todo hermoso este pues esto es lo que tiene como se abre déjenme por un cuchillo porque esto es complicado conseguí cuchillo pero tengo esto de una pluma lo pueden encontrar en sus papelerías más cercanas bueno ya está abierto no puede difícil hacerlo con una mano pero lo van a aplicar aquí a mí a mí 9 millones 80 mil 859 es que es edición limitada y sólo hay 10 millones de estos entonces yo tengo 9 millones sacan su jabón miren tiene una paloma y todo o es una flama o también es una pinza de cangrejo miren no me había dado cuenta bien miren hoy aquí también tiene a la verga está bien pinche verga a perro con este si me baño ahora sí ahora sí me voy a bañar y pues ya no tienen nada que me mencionan huele precioso eh precioso y pues bueno esto sí que ya lo saben si quieren tener una cara preciosa y fina miren deben de comprar jabón top encontrado en sus farmacias sólo hay 10 millones entonces aprovechen adiós y